¡Ya regresamos! ¡Sí! ¡Ya regresamos! ¡Ay, qué rápido se pasa esto! Oye, ¿me podía venir más maricón? ¡Ay, Joshua! ¿Fue este el único que vino? ¡Ay, no! Yo también traigo rosa. Ay, Elizabeth, eso parece blanco. Pero es rosita, es que es muy malo. Yo traigo rosa también, mira, mira, mira. Es rosita clarito. Aquí, mira, aquí. Ya está traumado porque luego el rosa que él piensa que es rojo es salmón. Y el morado que él piensa que... El rojo, que supuestamente es rojo, es coral. Y el morado. No, y el rosa que es, según tú ves, morado. O sea, no tienes un problema con los colores. No, todos los hombres. Todos los hombres. Solamente siete colores, ¿están de acuerdo? ¿Cuáles? El rojo, el azul, el amarillo, el verde, el morado. Blanco, ¿no? El negro. No, pero espérate, el blanco y el negro no son colores. No son colores. Ahí mueve. Las mujeres en el rosa la ven como 40. Casi, casi te dicen el pantón, entonces... Pues es que sí, así ya hay, o sea... Hay como 30. No, papá, como debe de ser. Así, profesional, ¿no? Eso complica la vida. Hay que hacerlo profesional. No son infelices. Claro. Por eso no son infelices, claro. ¿Me ves infeliz? ¿Acaso me veo infeliz? No. Oiga, pero ya de hoy tenemos mucha información. Oye, nos hubieras traído una florecita o algo, ¿no? Este no nos trajo nada. Mira esa tora. ¿Qué haces? Aguas. A ver. Una rosa para otra rosa. Es un tulipán. Una flor para otra flor. ¿Y qué nos hace decir algo? Es un tulipán. No, no. Las flores son... No, no me decimos nada. Moradas, como tus labios. Les mando un WhatsApp, ¿no? Sí. Oye, pero tenemos mucha información, como dice Elie. Demasiada, ya saben que tenemos las breves, tenemos mundo, tenemos la verdad del día. Ayer estuvo el esquema un poco diferente porque tuvimos a los invitados de La Neta. Los invitados, sí. De La Neta de Amorz. De La Neta de Amorz. Pero hoy volvemos a la normalidad. Oye, ¿qué pasó con los otros? ¿Ya no vinieron? Son cinco parejas. ¿Por qué no vino la pareja? Por el trabajo. Pensé que iban a venir en la noche. Por su trabajo. ¿Son aviadores o qué? Ay, este grosero mejor. Vamos a ver qué tenemos hoy en las breves. Porque fíjate que los tiraderos clandestinos han sido un problema como más sonado últimamente. Tanto ecológico como también yo creo lo molesto que es tener en la esquina de tu casa o en algún lugar un basurero de toda la cuadra o de mucha gente que va y tira. Los olores no han de ser nada agradables. Aquí por el centro se da mucho y es que aprovechan cualquier espacio baldío, por así decirlo, para dejar allá los cerros de basura y a veces... Bueno, para empezar, los encargados... Ya se están. Ah, sí es cierto. A ver, tengo que cortarlos, tengo que cortarlos. Ah, estamos hablando mucho de la noche. No, 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 no decir mucho. Al ratito ya dijimos todo y pues es como de, ah, pues está parada la nota y no está feo. No, la gente tiene que engancharse. Ah, ok. Engancha a la gente. Engancha a la gente entonces. No, yo no. Ah, ya no. Bueno, pero yo les voy a decir que fíjate algo que pasó en Isla. Sí, hombre, estoy contenta. En Isla de Mujeres, en Pueblo Mágico. En el Pueblo Mágico de Isla de Mujeres. Y como decimos Pueblo Mágico, hablamos de la única isla que es Pueblo Mágico de la 111 que hay en la República allá. Gracias. Allá. Híjoles, que le pesca, muchacha. Por encima de Cozumel. Bueno, queremos aclarar que él es de ahí, ¿verdad? Por encima de Holbox. Y de Eduardo es de Cozumel también. Ah, ¿es de Cozumel? Sí. Yo fui a Cozumel el fin de semana. Oye, pero a ver, fíjate. Les voy a contar algo. Que equipan a la policía justamente en Isla Mujeres. Por eso le da gusto a Joshua. El equipamiento, muy bien. Muy bien. Que ya les hace falta, ¿no? En Isla casi no pasa nada, pero ya estaba viejito todo el equipamiento. La verdad es que siempre son que si cascos, que si patrullas, que si chalecos, que si bueno. Sí, renovarse. Sí, claro. Actualizarse también. Para que siga siendo Pueblo Mágico. Para que siga siendo Pueblo Mágico. ¿Y qué más hay, Joshua? Oye, fíjate que presenta fiscal el manifiesto anticorrupción. ¡Bravo! ¡Bravo! Vamos a ver si este manifiesto anticorrupción sí nos pone ya un freno, ¿no? ¿Aquí? No, o sea, a todos lados. A todos lados. A mí no. A todos lados. Oye, pero está cañón. Aunque bueno, ya se ha hablado muchísimo de este esquema y pues ahorita ya está cada vez más cerca. Pues ahorita ya se está haciendo algo. Cada vez más cerca. Y esperemos que así siga. También fíjate que Eduardo Martínez se reúne con los diputados federales y más adelante le vamos a decir el porqué y qué se ha salido de esta reunión. Sí. Y bueno, también tenemos ya nuestras secciones normales, ¿no? Las... Padres. Ya fuera de... Fuera de toda esta parte de... De las noticias. Tenemos el vive de verdad. La verdad del día. El sazón. El sazón. El sazón. El sazón. El sazón. El sazón. Para que también se quede... Hay cosas buenas. Hay cosas buenas. Sí. ¿Qué es información? Nacional e internacional. Qué hermoso. Pues es que no sé, no sé. Fíjate que la iglesia pide, pues... ¿Qué iglesia? La iglesia católica y apostólica romanas. Pide no utilizar freno al gasolinazo como un tipo arma política. Y bueno, ya sabemos que la iglesia... Híjole, es que puede ser muy fácil decir... No, que no va a haber más gasolinazos gracias al partido. Sí. Ya sabes. Eso es... Ya les había contado del meme, ¿no? Sí. Creo que a mí sí. No, sí estábamos. Éramos los tres. Ustedes no estaban, pero se los cuento. No, es que está el meme de que supuestamente está un partido político y dice, ay, pues hay que proponer que se aumente la gasolina. Entonces, así, ay, sí, no sé qué. Y después vamos a proponer que hagamos un decreto para quitar el decreto que anteriormente pusimos del aumento de la gasolina y ¡pum! Vamos a ganar la presidencia de la república. Pues, sí. Básicamente es lo que hicieron. Sí. Porque, pues, ¿quién dijo que sí al gasolinazo? ¿Quién lo propuso? Pues... Pues que le podemos comentar, ¿verdad? Estaba en la co-administración, vamos a llamarlo de esa forma. Pero bueno, así están las cosas con el gasolinazo. Ya está la iglesia, está ahí, pues, inmigrantes. Ya está la iglesia, está haciendo marketing del gasolinazo, imagínese. ¡Cálmate, tonto! Oye, también fíjate que escuelas y universidades de Estados Unidos colocaron unos letreros contra los inmigrantes. Súper mala onda a mi punto de vista. De verdad es que se la bañaron con estos letreros. Y bueno, según esto, la universidad no tiene nada que ver. Entonces, hay investigaciones y les vamos a platicar de qué. Híjole. Es lo que ocasiona un presidente que es racista. Un presidente que... Es que sí, está difícil. ...describina a todas las etnias del mundo. Y bueno, se refleja en sus ciudadanos que, bueno, hay algunos que le siguen el cuento y se sienten tan patrióticos como él, así que bueno. Ya, exacto. Yo creo que ha llegado a un nivel. Fíjate que conozco a una persona que vive en Chicago y sí dice que está totalmente horrible todo este movimiento. O sea, que antes, pues sí había racismo en Estados Unidos, no se ha erradicado de alguna manera al 100%. Y más porque hay muchísimos grupos, muchas etnias, muchas religiones, de muchas personas de muchos países diferentes. Pero ahorita ya la gente como que se liberó, ¿no? Así es como de, ah, ya el gobierno, Donald Trump, él es así pro estadounidense natural. Y yo también. Y ahora tú eres no sé qué y los empujan y les gritan y los quitan. Ahora sí sacan su reglita de pantones y ahí sí dicen, a ver, tú de qué tono estás. Que tono muy bien. Pues fíjate que hay una entrevista que se hizo viral en redes sociales a un seguidor de Trump, un fiel seguidor de Trump. No sé si la han visto. Se la hizo un latino, de verdad se me olvidó el nombre ahorita. Es el latino en las noticias y el periodismo de Estados Unidos. Ah, ya sé. ¿Ya sabes cuál? Pero no me acuerdo el nombre. Creo que lo guardé en mi Facebook. Si lo guardé, se los enseñamos en BD Vidal. No inventen, la entrevista está súper fuerte. Y él es un seguidor de Trump y dice, pues sí, no debería de haber gente que no sea de Estados Unidos aquí. Y dice, pero ¿por qué? O sea, también en algún momento me van a sacar a mí. Pues sí, que te saquen. O sea, es tan frío en sus palabras. Sí, muchísimo. Tan controlador. Ay no, horrible, de verdad horrible. No parece persona. ¿En serio? Sí. Muy... Pues sí, es que sí tienen como esa idea de la raza. No sé. Ahora sí como la de... O sea, América para los americanos, tararán. Sí, pero si te pones a pensar, pues de alguna manera, antes eran nativos. O sea, las personas que estaban, que son americanos naturales, eran nativos. ¿Ahorita ya no? Y ahorita... No, los famosos apaches. Ajá, los famosos apaches. Los piles rojas. Los piles rojas, exactamente. Así es que, pues realmente ellos no son nativos. No creo que vengan de la raza. Sus gringos no son nativos. Sus hueillos y esos negritos tampoco son estadounidenses. No. Oye... Oye... Todos tienen cola que le pisa. Todos. Todos. Desde el vestidor. 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 Vamos a hablar a fondo de lo que ocurre con los Tigres de Quintana Roo. Ahora sí. Vamos a hablar acerca de sus campeonatos. Vamos a hablar acerca de, bueno, su historia que tienen durante estos más de 60 años. Pero además, vamos a anunciarles qué partidos hay en la Champions League. Porque hoy hay partidos buenísimos. ¿Por qué no, verdad? ¿Por qué no? ¿Estás emocionado? Sí, muy emocionado. ¿Sí? Vamos a jugar al Real Madrid. De tus amores. ¿De tus amores? ¿Contra quién juega? ¿Cruz Azul o de tus amores? No, cállate. Ya, no hablamos del servicio. Ya, olvídalo. ¿Contra quién juega Real Madrid? No, no, no. Yo no quiero saber eso. ¿Sabes? Estoy muy molesto porque este fin de semana Cruz Azul empató. Yo lo voy a investigar. Cruz Azul empató. Yo soy muy molesto porque mira, tiene una plantilla de nueve extranjeros, dos mexicanos nada más, el portero y un defensa más. Por todo Churi Corona, que por cierto está lesionado. De hecho sea de paso. Y luego juegan con un equipo contra Santos, que no anda muy bien la tabla y empatan a dos goles, le sacan el partido. Yo no entiendo realmente cómo... Pueda contra Nápoles. Contra el Nápoles de Italia. Nápoles. De la becchia señora del calcio. A las 8.45 en Santiago Bernabéu. No, pero es a la 1.45. Parmesano. A la 1.45. Y empató, empató contra ese equipo mugrero. Deja que se saque todo su... Fue una victoria de seis partidos disputados, señores. Dos derrotas, tres empates. Qué vergüenza. Y le sigue diciendo a Cruz Azul. Y le sigue diciendo a Cruz Azul. ¿Qué? Son carísimos los juegos. Dicen, entradas VIP de 395 euros. ¿De qué? Y el euro está como en 19, ¿no? ¿Como en 20? Veéntelo. Siete mil... Ajá, si no sé. Siete mil pesos. Siete mil novecientos veinte. ¿Pesos? No es novedad. Sí, un boleto decente para que alcances a ver la pelota. 65 euros, sí. Alrededor de... Más el viajecito. O sea, de aquí son como 17, 20. Yo tengo un amigo que trabaja en un... El más así piojo cuesta mil trescientos. El más piojo. Ay, no está tan mal. No, no está tan mal. ¿Para piojo no? Sí, no. Yo la primera vez que yo fui al estado Andrés Quintana Roo, en reventa, conseguí el boleto de Cruz Azul contra Atlante, lo conseguí en ochocientos pesos, así que... ¿Y cuánto costaba el original? ¿Y cuánto cuesta el regular? Doscientos pesos. Ese es el... No manches, ochocientos pesos. Doscientos pesos. Pero señores, fue el mejor partido de mi vida porque había mis ídolos y demás, ¿en qué? Ganaron. Y ganaron. No, fueron los lugares. Atrás de la portería, pero fueron los lugares. Oye, pero también tenemos a Son de Verdad, tenemos Bebe Viral. ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿En el chisme qué tenemos, compañera? Ay, no. Les voy a decir en el chisme. ¿Qué gorda me vas a hablar? ¡Yosha! A mí me cae increíble. Noticia gorda, digo, o sea, noticia gorda. Ajá, como grande, ¿no? Pues, Adele es la reina... ¿Qué pasó con Adele? Cuéntame. De todos los Grammys. No manches. Sí, Adele es la reina de los Grammys. Es la reina de los Grammys. Es la reina de los Grammys. Es la señora de señoras. Pero no. A ver, a ver, a ver. Yo les voy a contar. Es la reina de los Grammys, Adele, por el simple hecho de que para empezar ganó un chorro de Grammys, es la única artista que ha ganado en estas categorías el Grammy. Y luego cuando recibió uno, no, bueno, casi se inca y yo era, o sea, con Beyoncé, porque le dijo que ella no merecía el premio y que el disco de Beyoncé era algo que marcaba la diferencia en la música, no, bueno, o sea, súper amigas, ¿eh? Sí, súper amigas en la vida por siempre. Sí. Sí. ¿Qué onda con lo de esta Beyoncé? ¿De qué? Lo de su presentación. Ay, sí, como no saben. A ver, cuéntanos, Eli, la presentación. Lo ponemos en el chisme, ¿no? Bueno, a ratito, sí, porque sí. Sí, porque si no se nos van a acabar las ideas. Bueno, ahorita tal vez no tenemos así de lleno a de, o sea, lo de Beyoncé. No, es que no lo ponemos así. Pero al ratito, en el chisme del espectáculo por siempre jamás, pues tenemos un poquito más de esta presentación. Sí, porque aparte en estos, bueno, en estos premios, la verdad es que pasa de todo. Sí. Sí. Hay unas, bueno, empiezan por los premios. ¿Viste a Riri que trae su cantimplora? No. Ay, Josefina, está súper, o sea, a ver, yo no sé cómo va a sentar conmigo el chisme, oye. Ay, yo tengo otro chisme. No, pero está Lalo. Rihanna llevaba como una minicantimplora llena de brillitos y de repente era... Órale. ¿En serio? Riri tiene esa actitud. No, Rihanna, actitud. Estoy allá de casualidad. No, quién sabe, no creo, yo creo que se atreva tanto. Pero, o sea, el lugar público de su casa seguramente. No manches, ha sacado luego Instagram en donde sale así ella acá súper divertida. Se ve que se me ha pasado muy bien. También Ivy, la hija de Beyoncé, una bolsa, bueno, hay mucha polémica con todos los premios. Una bolsa carísima, sí. Sí, obviamente. Carísima. Carésima. Y ahora sí todo el dinero del mundo. Sí. No, y aparte, no, no, mira, sí tendrán los millones del mundo, pero se los prestan. Pero aparte las prestan. Sí, todo lo que se pone todo en los Grammys no lo compran. No lo compran, ¿en serio? No. Se los prestan. O sea, aparte, sí claro. Para que hagan promoción. Aparte, imagínate, tienes tanto dinero y por tener tanto dinero todo te lo quieren dar gratis que acabas sin gastar. Sí, de hecho. O sea, te gastas. Compran de islas. Ni en vacaciones, porque a lo mejor ya si te venden, oye, para que subas unas fotos, que estás aquí en el hotel, con tu familia, ya es gratis. Sí, claro. La vacación. Voy a traerle un especial de los carros de Cristiano Ronaldo para que vean. Oye, está acá yo, en verdad, ese hombre está enamorado con eso. ¿Sabes a mí quién está enamorada de los coches? Yo creo que va para allá. Kylie Jenner. Ay, sí le he visto. No es cierto. Kendall, discúlpenme. Kendall. ¿Kendall? Sí. A ver, Kendall es la flaquita. Sí, Kendall es la modelo. ¿Kendall? Sí. ¿Kendall? ¿Kendall? Sí, Kendall. Kendall es la misma que te presenté en la fiesta. Ah, ya. Kendall es como de los viejitos, pero bonitos. Ah, pero y caritos. Como los que fui con Yosho a ver. Y caritos, ¿verdad? Ah, sí. Porque seguramente los tienen súper mega modificados. Sí, son un millón de dólares. Fácil. El diamante ahí. No, porque no se modifican. Esos cosas no se modifican. Son bonitas así. Bueno, pero no creo que... Bueno, o ediciones mega especiales, súper cargadas. Y de hace mil años. Hay cuenta que tiene una colección similar, pero de Hot Wheels. Ándale. Sí. Oiga, ahora mismo. Pero, ¿qué creen? ¿Qué? Que nos tenemos que ir a un corte. Claro. Porque, pues sí, nos tenemos que ir a un corte. Ah, pues es hora de usar más breves. Sí, así que nos damos súper rápido al corte y regresamos ahora sí para desdoblarle toda la información, pues en las breves por la mañana. ¿Va? Pues vamos, entonces. Vámonos, pues. Vámonos, pues.